Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joannis Núñez, el motivo por el cual estoy acá es porque me encantaría demostrar mi talento, además de eso obtener buenos aprendizajes, me gustaría que todas aquellas personas que están en su casa, que están presenciando en este momento este video, me gustaría que me apoyan y así mismo a todos los que están detrás de esta producción. Gracias. Gracias.